¿Quién es el hombre con el que vamos a hablar? Oh, es una especie de Milo Minderbinder. Me debe una por recuperar unas cosas que le robaron. Se encontrará con nosotros aquí abajo. Le he dicho que venía usted, pero es mejor si me deja hablar a mí. Sáquese la pistola del bolsillo con dos dedos y déjela en el suelo. Deje de fingir. Sé que es usted. La pistola en el suelo, despacio. Vaya hombre, ha resultado ser usted más lista de lo que yo me pensaba. ¿Qué tiene en el otro bolsillo? Ah, esto es un seguro. Pero la mía está hecha de plástico, así que no le afecta el electroimán del techo. Y me temo que tengo que darle otra mala noticia. Su marido está muerto. Miente. No, es verdad. Él murió mientras yo iba a recogerla a usted. Es más, su cadáver está en ese horno que tiene detrás y quedará reducido a unas cuantas cenizas. En el fondo es bastante apropiado que su vida juntos acabe en el fuego, ¿no cree? No pienso entrar ahí sin defenderme. Muy valiente por su parte, pero no podrá defenderse mucho. ¡Suelta el arma! ¡O te mato! ¡Carsel, atrás! ¡Carsel, atrás! ¡Carsel, atrás! ¡Carsel, atrás! donde han rescatado a varios agentes de policía y arrestado a casi una docena de personas. Gracias. ¿Cuánto tardará en saberse que la CIA está implicada? No mucho, es demasiado gordo para que la CIA pueda enterrarlo. Prepárate para ir a un montón de juicios. Ya. Bueno, ya está, lo hemos conseguido. Y nosotros nos vamos al bar a celebrarlo, ¿vale? Sí. Vale, que os divertáis. Bueno, ¿qué? ¿Vas a presentar tu dimisión? No, intentaré aburrirme aquí. Tío, Vikran, ¿te vienes? Son las siete de la mañana. Esto es Nueva York. Eso. ¡Hola! Pienso echarte la bronca luego, pero por ahora me alegra que estéis los dos bien. Gracias. Eh, Dani, ¿te vienes? Ven. Hablamos luego. Sí, vale. ¡Gracias! ¡Gracias!